visitamos guanajuato capital y nos encantó esta ciudad con su hermosa arquitectura sus vistas sus calles su riqueza histórica y sobre todo su gastronomía al llegar decidimos ir al mercado hidalgo para buscar algo de comer su entrada principal es impresionante y cuentan que originalmente se planeó para hacer una estación de ferrocarril y ya saben siguiendo la famosa recomendación siéntate en donde más gente veas encontramos este pequeño local pero qué grata sorpresa carnitas patlán como pueden ver sus precios son súper accesibles yo me pedí una torta de surtida y un taco dorado y diana unos doraditos con maciza todo riquísimo y sus salsas deliciosas si vienen a guanajuato y entran al mercado deben de venir a este local a un costado en el mercado de gavira te ofrecen una gran variedad gastronómica se dice que guanajuato tiene 23 túneles que abarcan 9 kilómetros aproximadamente hay dos maneras de llegar al mirador en donde se encuentra la estatua del pípila la primera es por escaleras y la segunda es por el funicular obviamente optamos por la segunda opción ya que queríamos tomar un vídeo de esta hermosa vista cuentan que esta ciudad tiene aproximadamente 3.200 callejones y la panorámica desde aquí es simplemente inmejorable y por fin llegamos al hotel antigua 13 una casona del siglo 19 que adaptaron y convirtieron en hotel boutique y que se encuentra en el centro de guanajuato a unos pasos del callejón del beso y muy cerca de la plaza de los ángeles nos hospedamos dos noches y reservamos directamente con el hotel en su sitio web y y la habitación tiene una iluminación a media luz que le da una atmósfera romántica y muy cálida la pantalla es de muy buen tamaño y también tienes cafetera y cápsulas de nespresso para poder tomarte un rico café por las mañanas también cuenta con aire acondicionado y la cama es súper cómoda igual que las almohadas aquí te consienten mucho ya que además de las pantuflas te dejan batas de baño o albornoz y 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 Ahora nos dirigimos hacia la alberca. La terraza de este hotel es una de las mejores de la ciudad ya que tiene unas panorámicas y unas vistas increíbles. Tengo entendido que la alquilan constantemente para eventos sociales, bodas o incluso degustaciones. La terraza de este hotel es una de las mejores de la ciudad. La terraza de este hotel es una de las mejores de la ciudad. Y también la comida no se queda atrás. Aunque no te encuentres hospedado aquí, el hotel tiene terraza abierta para público en general, así que es muy recomendable para echarse una chelita o comer algo. Este hotel cuenta con 28 habitaciones y no tiene servicio de elevador. Por lo que te sugiero solicitar una habitación en planta baja en caso de que viajes con familiares con algún problema de movilidad. Este desarrollo tampoco cuenta con estacionamiento propio. Tiene convenio con algunos estacionamientos y puedes preguntar por costos directamente en el lobby. Esta es la plaza de La Paz donde se encuentra ubicada la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato. Si quieres tomar algún tour, en esta plaza sale un trenecito que te da un tour con guía. Esta es la plaza del Baratillo y por aquí pasan las callejoneadas. Acuérdense bien de esta plaza del Baratillo porque en esta calle que ven aquí, se llama Subida San José, van a encontrar Birria 26. Un local muy pequeño pero con un sazón increíble y una comida muy rica. Por supuesto, no podía faltar la visita obligada al Museo de las Momias. Nos contaban que, bueno, a raíz de la película El Santo contra las Momias de Guanajuato en 1972, comenzó el auge turístico de este destino. Este es Tragaluz, lugar súper recomendado para echar trago en una terracita y está ubicado en la Plaza San Fernando. Si encuentran mesa disponible en el balcón, tómenla porque es muy linda la vista desde ahí. ¡Gracias! 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 Aunque pareciera que en Guanajuato se vive una vida nocturna, la verdad es que no es tanto así. Nos dimos cuenta que en muchos lugares cierran a las 10 de la noche. Al final nos animamos a vivir una experiencia en una callejoneada. La callejoneada termina como todas en el Callejón del Beso. Lo conocimos y luego nos dirigimos ya al hotel a descansar. Fue muy buena experiencia. Guanajuato es un hermoso destino que tienes que visitar. Los alimentos y bebidas de muy buena calidad y súper económicos. Nosotros nos damos muy contentos y esperamos volver pronto a esta hermosa ciudad. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete para que estés al pendiente de más contenido que estaremos subiendo visitando otros lugares. Nos vemos en el siguiente video.